En deportes hoy les ofrecemos más detalles acerca de la segunda edición del trail de Manilva organizando por el área de deportes y el club senderista Los Cruos. Les recordamos también que las inscripciones para participar en este evento continúan abiertas. Continúan abiertas las inscripciones para participar en la segunda trail de Manilva que se celebrará en nuestra localidad el 18 de enero. Esta actividad ha sido organizada una vez más por el área de deportes que dirige el Edilman Ologil y el club senderista Los Cruos de Manilva y cuenta también con el apoyo de la Federación Andaluza de Atletismo, Diputación Provincial de Málaga, Protección Civil, el Club Ciclista de Manilva y Vendaval Sport. Según la organización en esta segunda edición los participantes podrán optar por los exigentes itinerarios diseñados para la ocasión con unas distancias de 14 y de 25 kilómetros. Para inscribirse tendrán que hacer los trámites a través de la web www.tusinscripciones.es. Los que quieran familiarizarse con los recorridos de este año tendrán la oportunidad de realizarlos a modo de entrenamiento el próximo 4 de enero a las 9 de la mañana para la ruta de 24 kilómetros y desde las 10 para la de 14. El tope de participantes se ha fijado en 400 inscripciones. Según la organización ya han confirmado su presencia los últimos campeones Anton Samokvalov, Nancy Lodzman y Úrsula Serrano. Cabe destacar que una vez finalizada la prueba los corredores podrán contar con los servicios de la empresa Quirotema dedicada a la enseñanza del quiromasaje y terapias manuales. Desde el área de deportes y el club senderista Los Cruos de Manilva se anima a los aficionados al trail a participar en esta competición que en su primera edición resultó todo un éxito. Para más información pueden contactar con la organización a través del teléfono 675 30 96 32.